Muy buenas a todo gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Carlos Dutti Warzone 3 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Lachman Sub, vale, de la MP5 Ya bueno pues como todos sabéis tenemos ahora mismo un meta muy abierto de sus fusiles, un meta muy variado Y el otro día pues estuve mirando pues esa lista de sus fusiles y me encontré con nuestra querida pues MP5 Y pues me puse pues a probarla ya que hace un montón que no lo utilizaba Y la verdad que en distancias intermedias pues no es de las mejores opciones Pero luego en distancias muy cortas es una locura lo rápido que abate, es un subfusil puro y duro para ir rushear Para ir a saco a por los enemigos, así que si os gusta ir pues en ese estilo de juego, en ir a rushear a los enemigos Aquí tienes una opción muy buena, así que vamos allá con la mejor clase Empezamos en la bocacha y bueno por supuesto le metemos el silenciador quartermaster La mejor opción ya que nos va a mejorar pues en porcentajes muy buenos el control de retroceso Haciendo que la arma se mueva lo menos posible y también pues como ya sabéis no vamos a aparecer revelados En el minimapa cuando disparemos En el acople le metemos el tope de mano TR6 para mejorar por lo más importante los fusiles La velocidad de movimiento, la velocidad de apuntado y el tiempo de sprintado vale Para rushear cuanto antes a los enemigos y tener pues esa superioridad en distancias muy cortas En el cargador le metemos el de 50 proyectiles vale para tener munición suficiente para matar y rematar a los enemigos Vamos a reducir también pues un poquito el control de retroceso Para que en esas distancias que no llegan a ser intermedias pues el arma se mueva lo menos posible Ya que es uno también de sus puntos débiles Que cuando el enemigo está un peli lejos pues el arma es un poquito más difícil de manejar Pero con el Alashman TCG10 pues reducimos ese retroceso y pues reducimos ese punto débil que tiene el arma Y por último le vamos a meter el láser, el Kimura Reel 33 para mejorar la velocidad de apuntado El tiempo de sprintado y reducir esa dispersión en postura táctica para hacer que el arma pues sea mucho más agresiva Y mucho más fácil de utilizar en distancias cortas Así que nada gente como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós